Hola, en este video voy a hacer cuatro ejemplos de funciones. Esto nos sirve para adentrarnos en el uso de las funciones en la programación. Pues lo que hice aquí es utilizar la consola de aplicación. Y me aparece este código. Con el, esta, el include, es la directiva del preprocesador. Y lo que está diciéndole es lo siguiente, el preprocesador le dice, oye, abre el fichero de cabecera indicado. Y en este caso, Iostream, por ejemplo, el procesador va a encontrar el fichero de cabecera Iostream. Y con el Iostream nosotros vamos a poder utilizar el SIM, por ejemplo, en este mensaje, en este programa, perdón. Supongo que habrán visto ejemplos en los que, por ejemplo, se encuentra el punto H. Lo que pasa es que las librerías que fueron heredadas de C, aún están disponibles con la extensión tradicional punto H. Pero se pueden utilizar con un estilo más moderno, colocando una C en el nombre, por ejemplo, aquí. ¿Qué es lo que pasa la diferencia entre el punto H y una C? Pues que usar el punto H lo que nos da como resultado es una versión más antigua, sin plantillas. Y cuando omitimos el punto H, se nos ofrece una versión con plantillas. Entonces, pues una vez esto, pues esto ya lo saben, supongo el inMain es la función principal. El programa lo primero que hace es ejecutar esta función principal. Voy a crear mi propia función. Esta función va a ser, esta función va a ser sin argumentos y no va a devolver nada. Es una función muy sencilla. Le voy a, como es, no va a devolver nada, va a ser el tipo void. Y le voy a llamar mi función. Y los paréntesis van a estar vacíos porque no estoy, no tiene argumentos, pues. No devuelve nada, no tiene argumentos. Voy a escribir un mensaje. Pues con el objeto code nosotros podemos manejar una serie de argumentos por medio de estos operadores. Que estos lo que van a hacer es imprimir los argumentos de izquierda a derecha. Entonces, lo que voy a hacer es poner lo único que hace esta función es mostrar este mensaje. No es una función realmente útil, pero como les dije, nos sirve para nosotros adentrarnos para comprender mejor las funciones. Entonces, esta primera función para eso fue creada nada más. No hace falta que devuelva nada. Una vez que ya estamos aquí en la función principal, inMain, nosotros vamos a llamar a la función. Lo vamos a llamar con su nombre. De la siguiente manera. Y entonces lo que falta poner es el prototipo de la función. Que es en la parte de arriba, voy mi función. Voy a compilar. Yo los guardo así nada más porque usualmente suelo borrar los programas que hago en los tutoriales. Entonces, lo único que hace esta función es mostrar este mensaje. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, eso lo voy a explicar en el siguiente ejemplo. Por el momento, quédense con que desde la función principal, inMain, se mandó a llamar a la función que yo creé. Que la función que yo acabo de crear, lo único que hace es mostrar el mensaje que se encuentra dentro de las comillas. Ahora voy a crear una función. Le voy a poner aquí un comentario. Función. Esta función va a tener argumentos. Pero no va a devolver nada. El caso es que a esta función le voy a poner compara. Compara. Y la voy a ponerle a lo que quiero que haga esa función. Pero va a tener argumentos. In A, in B. Van a ser del tipo entero. Ahora sí, voy a decir aquí que si A es mayor que B, me va a aparecer el siguiente mensaje. A es mayor que A es mayor que B. else, B es mayor que A. Entonces, esta función, esto es lo que hace. Luego, me voy acá a la función principal y voy a mandar a llamar a esa función. ¿Cómo se llama la función? Se llama compara. Pero antes de eso, antes de eso voy a, yo necesito aquí en la función principal, yo voy a introducir dos valores. Entonces, los voy a declarar, in num1, num2. Introduzca el valor de A. Una vez que ya hice eso, que introduje los dos valores, al valor de A y al valor de B, lo que voy a hacer es que voy a mandar llamarla a la función que acabo de crear, que se llama compara. Y la vamos a mandar llamar con sus dos argumentos. Pero además le voy a cambiar aquí el prototipo de la función. Le voy a poner compara y le voy a poner sus dos argumentos. A ver, primero voy a mostrar lo que hace la función que yo creé. Introduzca el valor de A, 20, introduzca el valor de B, 5, A es mayor que B. Esto es lo único que hace la función. Tiene argumentos, pero no va a devolver nada. Como les dije, desde aquí, esta fue la función que yo acabo de crear. Se llama compara y tiene dos argumentos de tipo entero, llamado, el primer argumento llamado A y el segundo argumento llamado B. Y pues aquí me está diciendo que si A es mayor que B, me va a aparecer este mensaje y si no, me va a aparecer este mensaje. Aquí estoy en la función principal. Aquí en la función llamada compara, aquí, dentro de estos paréntesis se encuentra la información que nosotros le vamos a querer llamar a la función. Vamos a indicar el programa que se vaya a la función compara. Es decir, esta es la función compara. Es decir, aquí desde la función main, la función inmain, le pasamos estos dos parámetros, in1, in2, a la función void, que se llama compara. Y estando aquí en esta función llamada compara, se va a convertir en, pues en inA y en inB. Es decir, cada num1 y in2. Cuando se ejecuta, pues el sistema operativo de la PC lo que hace es que encontró la función main. sin, después dijo, tengo dos variables vacías, num1 y num2 en mi memoria, o sea que se llama num1 y num2. Entonces lo que se le va a hacer es que se le van a introducir valores. Y después se le van a introducir valores aquí con sin. Y lo que va a pasar después es que vamos a llamar la función compara. Se me cortó ahorita el video. Entonces ahora voy a crear una función que tenga argumentos y va a devolver un valor. Va a devolver algo. No importa si se cortó ahorita, voy a volver a explicar. Es el mismo procedimiento. Solo que en este caso la función va a devolver un valor. Aquí pues estoy en el inMain, voy a crear mi función. Como va a devolver un valor, va a ser del tipo entero. Es int, ya no va a ser void. Y la función le voy a llamar también compara. Compara, compara y le voy a poner sus parámetros. In a, in b. Es importante acostumbrarse a comentar las líneas de código. En este caso yo pues no suelo hacerlo para no alargarme en el video, pero... Parámetros. Estoy aquí en mi función. Y lo que voy a decir es, voy a aclarar una variable a la cual voy a llamar mayor. Esta variable solo se va a poder usar aquí. Entonces, ahora voy a decir, if a es mayor que b, mayor es igual a a. Else, porque si no se cumple esta condición, else, mayor es igual a b. Y esta función, como les dije, pues sí me va a devolver algo. Me va a devolver algo. Entonces es return. ¿Qué me va a devolver? Pues mayor. Mayor. Ahora, pues me voy aquí a la función principal. InMain. Y voy a declarar dos variables de tipo entero. In, num1, num2. Esto es para yo... No es igual al programa anterior. Esta función, como les dije, me va a devolver algo. La función anterior solo mostraba mensajes, si era mayor o no. Entonces declaro dos variables. Luego, voy a declarar otra variable a la que voy a llamar res para el resultado. Y voy a poner en pantalla, introduzca el valor de a. Num1. Ahora, aquí estoy llamando a la función. Es decir, el valor se va a recoger, el valor que devuelve la función, en resultado se va a almacenar. Y luego voy a poner el mayor es y concatenamos el valor de la variable. Pues aquí, aquí podemos ponerle return 0. ¿Qué es lo que va a hacer este programa? Nos falta el prototipo de la función, que es el tipo int, int, compara. Y le ponemos el tipo de dato, int, int. Bueno, creé la función. Mi función se llama compara y es el tipo int. Y tiene dos parámetros, el tipo entero, a los cuales llamo a y b. A y b. Aquí estoy declarando una variable a la cual llamo mayor. Y aquí estoy diciendo que si a es mayor que b, mayor va a ser igual a a. Si no, mayor va a ser igual a b y luego me va a retornar el mayor. Esto hace mi función. La que yo creé. Pero aquí en la función principal estoy declarando dos variables a la cual llamo num1, num2. Y aquí aparece un mensaje que me dice introduzca el valor de a. Lo introduzco. Se va a almacenar en la variable num1 y luego introduzco el valor de b. Se almacena la variable num2. Y aquí estoy llamando a la función que se va a almacenar en res. Y estoy diciendo que, ha de cuenta que aquí, aquí se encuentra la información que nosotros le vamos a pasar a la función. Luego vamos a indicarle a la función que se vaya a compara. A compara. Y desde aquí, desde el inMain, lo que vamos a hacer es pasarle estos dos valores a la función compara. A la función compara de abajo. Y cuando esté aquí abajo, aquí, lo que va a pasar es que se va a convertir en a y en b. En a y en b. Y cuando se ejecuta esto, pues, lo que pasa es que el sistema operativo de nuestra computadora va a encontrar, o sea, le ejecuta el programa. El sistema operativo de la computadora, lo primero que hace es encontrar la función main. Y luego encontró las dos variables vacías num1 y num2 en la memoria. Luego, cuando nosotros con el teclado de introducción metemos el valor, vamos a llamar a la función compara, que se va a almacenar en res. Y le vamos a pasar estos dos valores, num1 y num2. El sistema operativo va a ir hasta aquí, hasta esta función, la función llamada compara. Y se van, los valores num1 y num2 se van a transformar en a y en b, y luego se va a ejecutar esto. Y va a retornar el mayor. Acá no he compilado el programa. Introduzca el valor de a, 5, introduzca el valor de b, 10, el mayor es 10. Pero aquí me está diciendo el mayor es 10. Sí, está bien. Le voy a agregar algo más a mi función. Le voy a poner aquí, función compara. O sea que cuando se llame la función, se va a llamar con ti, mensaje. Llamado. Introduzca el valor de a, 10. Función compara, el mayor es 10, más que aquí le puse. Esto lo puse para que distingan cuándo ya se manda a llamar a la función. Fíjense. Los dos valores, haz de cuenta, cuando metemos los dos valores, es desde el inmate, ¿no? Y en la función compara, pues ahí me retorna el mayor. Es decir, que es una función que me está devolviendo algo. Hasta el momento he hecho tres programas. Creo que el otro lo voy a hacer para otro porque me alargué un poco. Gracias.